¡Vamos! ¡Vamos! Quizás los sueños señal tienen más de fe. Sigues caminando sobre mi esposa y para atrás. y con los brazos de la ciudad que no hay más que terminará. Y en esta playa donde los alejos, donde no hay calor, donde la gente nunca se manifiestó por un amor de la vida. Esta playa donde los alejos, donde la gente nunca se manifiestó por un amor en esta playa donde la gente nunca se manifiestó por un amor de la vida. La vida es mi vida, mi vida es mi sueño, no puedo pasar A la cabeza es mi vida, mi vida es mi amor Si quieres desayar, no te gusta el sol, no te gusta el sol No te las cancero, no te gusta el sol No, tu amor, mi vida es mi vida, mi vida es mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!